¡Sí! ¡Regresamos a la escuela! Todos verán cuánto crecí en el verano. ¡Hola, Liza! ¡Hola! ¡Hola! ¡Te extrañé mucho, Liza! ¿Hola? ¡Guau! ¡Cuánto cambiaste en el verano! ¡Oh, no tanto! ¡Tú también cambiaste en el verano! ¡Vamos a ver qué tanto recuerdan del año pasado! ¿Una prueba el primer día? Deben estar tomándome el pelo. ¡Oh, qué prueba tan difícil! Me pregunto qué estará haciendo Kate. ¡Oye! ¡Está haciendo trampa! Debo intentarlo también. ¿Qué tienes ahí escrito? ¡Entreguen las pruebas! ¿Olvidaste todo durante el verano? ¿Qué chica tan inteligente estudiaste en el verano? ¡Dime! ¡Fueron los de al lado los que hicieron todo! ¡Ella solo creció en el verano! ¿Qué dijiste? Nada. ¡Oh, quiero unas papas! ¡Yo también! ¡Mmm, aquí está! ¡El último paquete! ¡Qué sortuda soy! ¡Oh, tú, pequeña! ¡Quiero decir grande! ¡Quiero decir alta! ¿Quieres papas? ¡Luzes hambrienta! No, perdí el apetito. ¡Ok, como sea! ¡No te preocupes! ¡Es muy difícil! ¡Mira! ¡Yo tampoco puedo hacerlo! ¡Guau! ¡Lo hiciste! ¡Guau! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¿Por qué no juegas con nosotros, eh? ¡Sí! ¡Nunca pensé que podría hacerlo! ¡Guau! ¡Qué lindo vestido! ¡Mira, mires, Kate! ¡Es mío! ¡Entonces, veamos a quién le queda mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es exactamente de mi talla! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este vestido no es para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está bien! ¡Ya encontrarás otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Como sea, seguramente Kate los tomará porque ella es alta ¡Oye! ¡Mira! ¡Le está hablando a alguna de nosotras! A ti seguramente tú eres la alta Por favor, ¿me ayudas a alcanzar esos dulces? Para esa belleza Oye, ten, son para ti, preciosa ¡Oh! ¡Gracias! Aparentemente a él le gustan las pajitas ¡Hm!